Eres como luz errante que camina noche y día y al pasarte sople el viento y el deseo te ilumina Ya no quiero que me mire y tampoco que sonrilla Lo que quiero es que me olvide que mi amor yo te quería Yo creí de ser muy distinto, yo creí de ser tu alegría Yo creí de ser el destino que te ama de noche y día Y tanto no fui la buena que paso por tu camino Y al pasarla borra el viento sin llegar a ti a su destino Yo creí de ser muy distinto, yo creí que me quería Era la con tu camino para empezar juntos otra vida Yo creí de ser muy distinto, yo creí de ser tu alegría Yo creí de ser el destino que te ama de noche y día Yo creí de ser muy distinto, yo creí de ser tu alegría Oh yeah, yo creí de ser muy distinto, yo creí de ser tu alegría Gracias por ver el video.